Durante este tiempo de cuarentena, se ha dicho que se ha aumentado en gran medida la violencia doméstica. Pero no solo se ha aumentado la violencia doméstica, también los problemas entre hermanos, entre padres e hijos, entre toda la familia en general. Muchas personas dicen eso, qué difícil es convivir con mi familia. Pues claro, no había tocado tanto tiempo convivir con la familia. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que tenemos que aprender a reconciliarnos. Nuestra fe, nuestro testimonio, nuestra justicia, tiene que ser mayor a la de los escribas y la de los fariseos. Estas personas, cuando se distanciaban, no se reconciliaban. Y ahí es el problema. Estas personas, cuando se distanciaban de otros pueblos, no se reconciliaban. Y es por eso que el mundo judío se encerró en sí mismo y es el gran pecado del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Ellos reciben de Dios el plan de salvación, reciben la buena nueva de salvación y se la quedan para ellos mismos. Y esto nos puede pasar a nosotros, convertirnos en yoyos. Yo, 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 yo. O como el asadón, solo para mí, solo para mí. Si nuestra justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos, no vamos a concentrar en el reino de los cielos. Escuchaba una vez una conferencia de una psicóloga que hablaba sobre la salud mental, la paz mental. Si uno no quiere amargarse la vida en la familia, en el trabajo, en la iglesia, o en los lugares donde nos toca convivir y trabajar, aprendamos a quitarnos de la ecuación cuando una persona anda en mal día, anda en sus días de luna. En vez de decir, me gritó, quitémonos de la ecuación y digamos, él gritó. En vez de decir, esa persona me mintió, simplemente salgamos de la ecuación y digamos, esa persona mintió. Y aprendamos a entender que las personas tienen sus caídas, sus errores, y no necesariamente yo me tengo que involucrar en esas caídas y en esos errores de las demás personas. Porque cuando me involucro es cuando pierdo la paz, es cuando pierdo la salud mental. Y ando todo el día en la cabeza con eso. Que esa persona me gritó, que esa persona me mintió. Y no logro conseguir la paz. Ando estresado, ando enojado. Entonces, como ando estresado y ando enojado, aquel me gritó porque andaba también estresado y enojado. Vengo yo y le grito a la siguiente persona que no tiene culpa y también le grito o le miento. Y la persona también queda con eso. Él me gritó, él me mintió. Salgamos de esas ecuaciones y vamos a ver cómo vamos adquiriendo paz y salud mental. Y vamos siendo entonces mejores que los escribas y fariseos. Y vamos siendo mejores que lo que nos dice el mundo. Vamos a aprender a caminar en paz y transmitir paz. Porque cuando caminamos estresados y enojados, transmitimos estrés y enojo. Y eso va en cadena. Transmitiéndose en cadena. Pero la paz también se va transmitiendo en cadena. Si viene alguien alterado y enojado y yo le transmito paz, él va a bajar su estrés y su enojo. A eso estamos llamados nosotros. A ser mejores. A ir más allá de lo que nos toca. Porque el mundo nos va a decir, para un liso, un resbaloso. Si él me grita, yo le grito. Si él me miente, yo le miento. Nosotros tenemos que ser mejores, nos dice el Señor. Y transmitir esa paz y ese amor que recibimos de Cristo. Pidámosle a él, entonces, ser mejores cada día que lo que nos dice el mundo. Ser mejores que cualquier otra persona, no para compararnos con ella, sino para crecer yo y transmitir esa paz y ese amor. Amén. ¡Gracias!